Bienvenidos a todos a la Cumbre Virtual de Emprendedores. Vamos a dar inicio a la Comisión Diseño Gráfico y Branding, coordinada por el mentor Gonzalo Berro, fundador y director de Grupo Berro. Gonzalo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar un año más con nosotros. Es un placer como siempre. El placer es nuestro, la verdad que siempre es un honor tenerte. Bueno, les voy a comentar a los asistentes que Gonzalo ya recibió los videos de todos los participantes de esta comisión y elaboró una serie de sugerencias o consejos para darles. Así que durante la comisión se realizará una ronda de devoluciones por turno. A continuación voy a presentarles a los proyectos de la comisión. Tenemos Astra y Not 404, Branderluft, Estudio de Diseño, Estudio Kudasai, Fibats y Lola Marga, Estudio Creativo. Así que, bueno, ya estamos todos. Gonzalo, si te parece, comenzamos con el primer proyecto de Antonella, Astra Not 404. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Paz. Y el fin de semana estuve tratando de ver, bueno, tratándonos viendo y escuchando y leyendo los comentarios, los videos de cada uno de ustedes. Y lo que voy a tratar es ser lo más proactivo y lo más abierto, que de hecho siempre lo somos en Grupo Berro. Y en el caso tuyo, Antonella, me parece que lo primero que te digo es que yo veo una súper oportunidad en lo que hace a la ilustración. Nosotros somos un estudio que hemos tenido ilustrador interno que trabajamos constantemente con ilustradores y yo creo que tiene una oportunidad enorme. Sí, te tengo que ser sincero que cuando vos preguntás sobre el tema de mejorar la identidad, me cuesta el tema del nombre porque me parece que recién Paz cuando incluso lo decía tiene cierta complejidad y yo soy de la tendencia de que los nombres sean lo más fácil de recordar posibles. Entonces por ahí el primer punto a la hora de decirte cómo mejorar la identidad, yo pensaría si el nombre del Astray guión bajo Not 404 es la mejor versión. Pero eso es una mirada exclusivamente mía, que podés estar de acuerdo o no. Y vos mencionás varias veces el tema de plataformas adaptables e ilustraciones adaptables, me parece que de alguna manera el rol del ilustrador normalmente se va a adaptar a lo que te va a pedir cada cliente, sea en la instancia del tatuaje o en la instancia de cualquiera de las otras ilustraciones que puedas hacer, pero me parece bueno el concepto de que tenés que ser adaptable porque si no serías un artista haciendo tu arte y que te compren tu arte y punto. Entonces vos planteás el cómo llegar al cliente ideal. En mi experiencia es un trabajo nosotros y lo voy a repetir en otro de los casos. Nosotros los entrepreneurs o los emprendedores tenemos por delante una maratón. Yo tengo 53 años, mi maratón empezó cuando tenía 20, a los 21 me independicé y el querer hacer las cosas, obtener resultados demasiado rápido, obviamente que en la sanidad de todos la tenemos, pero yo trataría de pensar que los clientes van a ir llegando, el cliente ideal es el cliente que te contrata de alguna manera. Y una vez que vos lográs que se te contrate, vas a hacer tu mejor trabajo y ese te va a traer otro cliente. Y en mi historia, en mi experiencia, uno siempre fue atado, es como los eslabones de una cadena. O sea, mi cliente ideal es el que hoy dice, bueno, voy a contratar a Grupo Berro, voy a contratar a Gonzalo, y lo mismo que decía cuando yo tenía 20 años. Entonces yo siempre traté al más grande, al más chico, a todos darle una atención tan a pleno que fueran ellos mis mejores vendedores a la hora que me vaya a contratar el siguiente. A la hora de, me parece interesante el planteo tuyo de mutar la página de tatuajes a diseño de ilustraciones, y de alguna forma yo empezaría a venderte, yo si fuese vos me vendería como ilustradora. Obviamente tu ilustración se aplica a tatuajes, yo pensaba, vos hablaste algo por ahí, el tema de revistas o backstage, o sea, pues, no sé, intervenir diferentes cosas, pero yo trataría de ir juntando algunos casos de indumentaria, algunos casos de tatuajes, algunos casos de productos, gráficas determinadas, y dividirlo en esas áreas. Hoy tenemos la gran ventaja de un Pinterest, de un Behance de Google, para ver cómo los otros ilustradores van contando ese cuento y con quiénes vos te sentís más afín. Entonces yo lo que haría es eso, es dejar de venderte como tatuadora, que está buenísimo, que el tatuaje sea como una sección más de lo que vos ofrecés como ilustradora. No tengo mucho más anotado que eso, simplemente es, mandate como ilustración como principal, si no tenés, o sea, o si tenés un estilo muy marcado, trata de fijarte cuáles son esas opciones que vos podés implementar, hoy podés hacer, no sé, en indumentaria, podés hacer que sean pruebas en 3D, o mismo que tengas indumentaria hecha, si vas a ilustraciones de productos, yo iría buscando qué áreas podés cubrir, y las que no, hacete algunas ilustraciones que a un cliente, ponele, a mí, yo, Gonzalo Berro, necesito hacer una ilustración, te digo cualquier cosa, de unas frutillas para una mermelada, y que si busco, yo me encuentre en vos una alternativa para que yo cotice un trabajo. Me parece que de esa manera vas a empezar a ayudarte, a perfilarte, no solamente como especialista en tatuajes, que está bueno, me parece que es un nicho interesante, y los mejores clientes, o cuál es ese cliente ideal, se te va a ir dando. Para mí es, me han pasado cosas insólitas, y con esto termino lo tuyo, me podés preguntar lo que quieras. Me ha pasado que clientes muy chiquitos, los traté como si fuese mi cliente, como si fuese, no sé, hoy, un Disney, o como si fuese un cliente enorme, y dio la casualidad que esa persona, un hermano de él, era presidente de otra compañía, y me contrató esa compañía. Entonces nunca sabemos por dónde viene esa oportunidad. Entonces por ahí hiciste un tatú a alguien, le hiciste, trata de, registre muy bien los trabajos en lo nuestro, de manera fotográfica, que la propuesta tuya, a la hora de mostrarlo en la web, yo tendría una web, y tendría redes, ¿no? O sea, tratar de laburar, el Behance labura bien, a nosotros nos están llegando clientes por Behance, que en su momento decía, qué onda, que ya tenemos web, ya tenemos Instagram, y realmente hemos cerrado cosas interesantes, o sea que se empieza a ver, y vas alimentando tu web, porque es donde generas contenido, y desde la web a tus redes sociales, y nada, y los trabajos así como los que tenés hasta ahora van a ir viniendo. Yo los documentaría, contaría, nosotros somos contadores de cuentos, en realidad, el famoso storytelling, ¿no? Entonces yo lo que trataría de hacer es eso, es cómo vas contando el cuento de vos, empezaste con ilustración porque no empezaste tatuando, o sea que originalmente sos ilustradora, no conozco a ningún tatuador que haya arrancado siendo tatuador, primero tenés que dibujar. No, de hecho sí, arranqué la carrera por el tatuaje. Está bien, pero porque te gusta dibujar. Sí, sí, obvio, sí, sí, pero quería especializarme más, y generar una propuesta única en lo que sería el tatuaje en la piel, entonces dije, bueno, ilustración me parece una buena propuesta. No, está muy bien, pero ahora, la otra es que digas, bueno, yo estoy tatuado, tengo un tatuaje en el hombro grande y demás, la otra es que vos tenés grandes artistas del tatuaje, pero que ellos se anichan y son especialistas en tatuos. Entonces eso ya es lo que vos quieras decir. Yo lo que sí te digo es que desde mi lado, que yo contrato, nosotros trabajamos mucho en fotografía, ilustraciones y demás, hay laburo para el ilustrador. Me parece que eso es una oportunidad buena. Sí. Sí, 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 de eso me estoy dando cuenta ahora. O sea, salí un poco de ese nicho del tatuaje, y es más, ya en mi página de Instagram está puesto como ilustradora de la universidad, y me empezaron a llegar trabajos, propuestas de portadas y cosas así, y estoy más abierta. Pero, como vos decís, manteniendo mi estilo y el cuento, la historia que se trata un poco de mí también. Eso es como lo que también me cuesta definir. No tanto en branding o estilo propio, sino la historia, el desarrollo. Pero creo que también eso es parte del tiempo. Pero desde ya, ¿cuántos años tenés, Santos? 22. Esto es el famoso, vísteme en el espacio que estoy apurado, entiendo las ganas y que yo, pero lleva tiempo. Y nosotros que estamos en un mundo de procesos y no de sucesos. Obviamente que siempre está la oportunidad de que aparezca de la nada y tatuaste a un famoso, y pum, explotó. Eso pasa. Pero la lógica es que sea un proceso, que vas haciendo uno atrás del otro, y que vos te vendas con una propuesta más amplia. Entonces después ves qué querés hacer y qué no. Pero me parece copado la onda de decir, yo me ofrezco mi arte, ofrezco las ilustraciones, que por ahí te abre aquello, terminás haciendo un mural. Nunca sabés por dónde viene el tema y qué posibilidades se te abren. Sí, 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 tal cual. Eso siempre. Pero bueno, me sirve lo que me estás transmitiendo, porque me deja ver un panorama más amplio. A veces uno se queda con la idea de lo que está plasmando y dice, no sé cómo transmutarlo, llevarlo a más. Y con esto es como que seguir por el camino que vengo. Yo recién estoy, ahora voy a empezar el segundo año de ilustración, así que es todo muy reciente, pero a la vez es como esas ganas y esa necesidad de crear, lo viste, está siempre. Y pensá lo del nombre, porque por ahí tiene un sentido, por ahí vos te dejás el astray, o sea, fíjate cómo hacer que el nombre sea, que los demás se lo puedan acordar. Porque una de las cosas es... Yo no te quería... Sí, sí, sí. No, decímelo, decímelo, decímelo qué significa. No, que no te quería interrumpir al principio, pero astray not significa desviamiento. Astray significa desviamiento, y el not es el no desviamiento, por una cuestión de... Yo quería interpretar el error de una página cuando no se carga como error notfum 404, como que es una página existente, como una ruptura en la web, porque lo llevo como a ese espacio tecnológico, el cambio paradigmático que estamos pasando más en nuestra edad, no sé. Es como te digo, es como algo que está, pero no sé cómo contar la historia. Bueno, para mí, todo eso que vos me contás es muy... Para mí es muy difícil tratar de que te lo represente el nombre, por ahí te lo representa ese texto que vos pones en tu página, además que cuenta lo que estás buscando, pero si a mí me pedís un consejo, yo trataría de buscar una marca que sea de fácil recordación, te va a ayudar a vos. Pero bueno, eso, fíjate, y nada, y después es... Nada, 22 años, está todo por delante. Me parece que está bueno tener las ganas, tener la garra, porque eso se trata. Tienes, a ver, lo que yo siempre digo también, la suerte como emprendedora poder hacer un trabajo que te apasione y que no tengas horarios, eso también está bueno. O sea, que me parece que de ese lado creo que todos los que están acá están detrás de eso y creo que es la gran ventaja de este músculo de emprendedor que nada, que a mí yo ponerle... El domingo estaba trabajando con un cliente de afuera y los tipos no pueden creer que un domingo le contestes, pero a mí me divierte lo que hago, me sigue divirtiendo. Entonces eso es una ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. La libertad y a la vez también la desventaja, ¿no? De ser tu propio jefe en algún punto, de decir, bueno, me tengo que poner la presión de hacer esto, pero ¿cuándo me doy el tiempo libre también? Y estar como en esa dicotomía. Pero bueno, es todo un proceso. Exactamente, son procesos. Yo empecé con mi estudio a los 21 y te diría que hasta los 30 años no me tomé vacaciones. O sea, yo me la tomé en ese momento muy en serio. Yo venía de una situación económica muy difícil y me puse un balde y no paré. No paré, no paré. Y no teníamos... Sorry, acá me viene el viejazo, ¿no? No había ni siquiera email. Yo... La novedad era que había un fax. El fax es la máquina que te pasa con una fotocopia y la reciben de otro lado, ¿no? Pero ese tipo de cosas en un momento que no había tecnología. Yo estuve asociado con un australiano, le escribí una carta y me contestó. La respuesta llevó a los 45 días. Entonces, hoy estás... O sea, está bueno ir a fondo, pero dense el tiempo. Dense el tiempo. O sea, uno siembra, vos vas a ir sembrando cada trabajo que hagas, es una siembra y va a llegar el momento de la cosecha. Siempre hay que seguir sembrando porque esto es una rueda que si la cortás en un momento para estar llena de laburo, decís, bueno, no tomo más laburo. No, trata de nunca dejar de buscar laburo porque cuando sos entrepreneur y vos sos tu propio pulmotor, eso no se puede cortar nunca porque si no te enfocás hoy con el laburo, cuando decís, bueno, ahora quiero más, si no estuviste vendiéndote, mostrando las cosas, no va a suceder, ¿no? Pero bueno, me parece que está bueno, me parece que tenés una súper oportunidad y trataría así de enfocar y ofrecer ese abanico de ilustraciones que vos puedas brindar que me parece que hay mercado. Ok. Bueno, muchas gracias y voy a buscar la manera de mostrar mejor el contenido, digamos, y bueno, nada, confiar en el proceso. Esto para mí es un montón, tener este lado es un montón y me incentivo un montón. Lo recontra, agradezco. Genial. Muchas gracias. Gracias a vos, Santo. Un placer haber tenido tu experiencia también, ¿no? Y quedate que vienen más devoluciones. Gonzalo, si te parece, seguimos con Carlos con su proyecto Branderluch, estudio de diseño. No sé si lo pronuncié bien porque es en alemán. Corregime, Carlos. Está perfecto. Bien alemán. Esa era la idea. Así que está perfecto. Bueno, muy bien, Carlos, ¿qué haces? Entonces, ahí, en cuanto al nombre, el concepto de Branderluch lo tenés en un montón de lugares. O sea, tiene su ventaja y es que nadie te va a decir qué haces, porque estás diciendo que haces algo con Branding. Después el Luft lo vas a explicar vos o vas a decir, eso va a ser un poco ese cuento de qué es lo que ofrecés vos en Branding. O sea, que me parece que es toquei. Sabe, sí, que ahí tenés. Acá hay una agencia que se llama Branders, tenés Future Brand, Inter Brand. O sea, la palabra Brand en el ámbito, o sea, Grupo Berro, nosotros tenemos Branding, pero yo prefirí usar mi nombre. O sea, en realidad somos un equipo de trabajo, pero Equipo Berro por ahí en su momento no me copaba tanto, entonces quedó Grupo Berro. Pero nosotros siempre usamos el Branding de bajo, o Branding y diseño como bajada de nuestro nombre. porque cuando nosotros, cuando yo hice el estudio, cuando yo nominé mi estudio, había en el mundo estos Inter, Brand, Future, que son los grandes conglomerados de Branding. Pero, de nuevo, la desventaja es esa, que hay muchos, la ventaja que tenés es que la gente va a saber qué estás ofreciendo. Eso en cuanto al nombre. Ahora, en cuanto a cuál es tu diferencial, eso es algo que lo tenés que definir vos. O sea, vos tenés que encontrar dentro de tu propuesta de diseño, dentro de tu propuesta de Branding, esa cosa de llevar las marcas a lo más alto, como decís vos, qué es ese valor diferencial que a vos te permite mostrar algo distinto que el resto. O sea, eso puede ser, no sé, un diseño de determinado estilo, un método de trabajo, un servicio que le des al cliente que sea único. O sea, como yo le digo a mis clientes, yo estoy 24-7, a mí me llaman un domingo, como les decía, y estoy. Entonces, por eso es un poco una locura, porque mi familia es un poco desconectada, y bueno, porque nos da, o sea, el diseño nos dio un montón, y es gracias a que no desconecto, ¿no? Pero entonces, a mí, vos tenés que tratar de definir cuál es esa fortaleza que vos tenés, y esa fortaleza, hacerlo visible. Es decir, nada, yo, mi proyecto es, somos geniales en, no sé, en marcas, o somos geniales en abrir una identidad en extensión, o somos buenísimos en señalética, no sé, tipo, cualquier cosa. Definí cuál es esa fortaleza tuya, y con tal. A mí cuando a mí, un cliente hace un par de años en España me dijo, ¿y qué me vas a ofrecer vos? Yo le dije, yo te voy a ofrecer oportunidades a las problemáticas de tus marcas. me salió en ese momento que en definitiva era lo que Grupo Berro nosotros hacíamos hace tiempo, buscar soluciones. Entonces, lo que yo hice fue, de a poquito nos fuimos anclando en eso. Y después, a lo largo de los años, nosotros tenemos cuatro... ¿Tengo mala conexión o estoy bien? En algunos momentos se corta un poquito, pero por ahora venimos bien. Sí. Dame medio segundo que me cambie un instante de red. ¿Puede ser? Sí, dale, dale. No hay problema. A ver, va a llevar un segundo. A ver, ¿estoy sigo ahí vivo o no? Sí, sí, sí. Perfecto. Ahí me pasé. Pero bueno, volviendo a eso, yo lo que trataría de hacer es pensar qué le puedes ofrecer vos, porque ya lo tenés, o si no lo tenés, bueno, es una inquietud para desarrollar. Tampoco hay que inventar la pólvora. Nosotros resolvemos problemas de marcas. Vos vas a ofrecer un diseño a una marca, vas a ofrecer, no sé si haces, diseñás packaging, diseñás productos, si tenés un partner que hace diseño industrial, o sea, y ahí vos empezás a ver qué abanicos de cosas podés ofrecer en el ámbito del branding. Y a la hora de cómo contarlo, el mejor ejercicio que viví yo, que yo tuve un mentor que fue un genio, que es un genio, que es Ken Keito, que es un australiano, de los tipos mejores pensadores para mí de los 90, él siempre me decía Gonzalo, lo más importante nuestro es el porfolio, o sea, nuestros casos. Y en ese momento, de nuevo, me pega el viejazo, nosotros teníamos diapositivas, o sea, que en nuestro porfolio yo tenía un archivo de mil diapositivas. Si se incendiaba el estudio, se podía quemar cualquier computadora, cualquier mueble, pero las diapositivas no, porque no eran digitales en ese momento. Entonces, hoy, cuando yo cuento mis cuentos, y ayer tuve la suerte de ir a la presentación de Santa Evita en el Colón, y Diego Lerner, que es cliente mío y quien me invitó, que es el presidente de Disney, él hablaba de que lo grande de Disney es saber contar cuentos. Y creo que es un poco lo bueno de lo que hacemos todos los que estamos en el mundo de la comunicación y en especial del branding. Entonces, vos lo que tenés que ir haciendo es tener casos en tu web y en tus redes donde tenga un cuento. Que el cliente que lo voy a llamar a Carlos porque mirá qué inteligente cómo resolvió este problema. Mirá lo que le pasaba a esta marca y cuál fue la solución. El antes y el después. Y de nuevo, y una de las cosas, vos no tenés 22 años. Carlos, ¿cuántos años tenés? Un poquito más. Multiplicamos por dos y le restamos dos. Para no decirlo. No, 40. 42. Haceme la fácil. 42. No, no, 40. 40, ok. Nada, igual siempre está la ventaja del fundador de, no me acuerdo si fue de Kentucky Fried Chicken que se jubiló a los 65 era creo que laburado en un banco y después empezó con la cadena y mirá lo que hizo. O sea que, y a mí cuando me dicen yo me sigo sintiendo un joven diseñador y nada, o sea, el espíritu pero lo que digo es son procesos. O sea, vos tenés, lo que yo te recomiendo a vos es si vos te lanzás con tu proyecto de Branderluf, o sea, busca cuál es tu manifiesto, escribilo, ponelo, que esté claro, estudiatelo, vivilo, o sea, transformalo en método, o sea, construí tu método, que es tu experiencia sumado a la cantidad de métodos que hoy vos tenés a mano. Nosotros tenemos un libro, el método de diseño nuestro que nos es súper eficaz, pero lo fuimos viviendo a lo largo de los años y un día dijimos, bueno, pongámoslo en papel, ¿no? Y hoy no funciona realmente bien, entonces yo haría eso y mostraría en la página los casos, después haría más in and out con historias y más en Instagram, el tema, lo que yo decía hace un rato, Anto, el tema de Vihans, y hoy desde Argentina tenemos una oportunidad, nosotros hoy somos reconocidos por nuestra creatividad y respetados y hoy lo que nos permitió la pandemia es acercar muchísimo el mundo, el mundo está mucho más cerca que antes, porque hoy, de hecho, yo antes iba a dar charlas a la UP, que íbamos presencial, entraba determinada gente y eso era lo que era y ahora la podemos hacer así, yo estoy en el estudio, el otro día hice una, no me acuerdo si estaba en mi casa o estaba en el campo y hoy esa es una oportunidad, entonces aprovechemos esa oportunidad, pero cuando te vean, cuando googleen tu nombre o el nombre del estudio, vean, que se entienda ese cuento que vos estás queriendo contar. Perfecto, Gonzalo, te agradezco muchísimo, un montón. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Lo implementaré. Bueno, muchas gracias, Carlos. no sé si te quedó alguna consulta para hacer, aprovechá, que Gonzalo sabe un montón y es una gran oportunidad. Sí, qué oportunidad. No, si están buscando diseñadores, te puedo pasar mi portfolio. No, la verdad, era todo expectativa, así que, dudas, si puedo tener un 100.000, pero creo que lo que me diste es bastante, me genera mucha, mucha ganas, mucho entusiasmo, como ya tengo como automáticamente las ideas como qué haría, y, pero creo que pedir más es mucho, la verdad es que me quedo, me quedo satisfecho. Cualquier cosa, ponele, una de las cosas que, como yo siempre digo, nosotros no tenemos secretos, porque aparte, Grupo Berro labura con un promedio de 12, 15, 18 clientes por año, y hay miles de clientes, o sea, puede haber miles de modelos igual a nuestro que funcionan muy bien, ¿no? Pero preocupate en eso, en que cada proyecto que nosotros hacemos, como ven acá atrás, que yo tengo proyectos atrás de mi escritorio, es un cuento, es una manera de seducir a tu próxima oportunidad, ¿entendés? Y no puedes simplemente, por eso yo digo que hay que laburar con un método, uno no puede directamente ir y decir, bueno, me ponga a diseñar, metámonos en lo que quiere el cliente, entendamos lo que ofrece, servicio, producto, y que nuestro laburo, más allá de estéticamente estar bueno, que es obligado, es como la turbina de un avión, tiene que volar, que la vivencia de ese cliente que es el pasajero en el vuelo, el tipo diga, yo quiero laburar con Carlos, que es un poco lo que buscamos nosotros, yo trato de que, nadie es imprescindible, pero acá es un juego de palabras, pero nos podemos hacer indispensables, si vos sos un resolvedor, un tipo que brinda soluciones constantemente, que no tiene peros, entonces normalmente te van a elegir, y es un poco lo que nosotros activamos, y yo invito a que lo hagan todos así, porque nada, me parece que también eleva la profesión, porque nuestra profesión, para mí, yo soy un enfermo de la comunicación, del branding, y creo que el branding es la mejor expresión de comunicación que pueden tener las marcas, o sea, Nike no tiene fábricas, Nike fabrica donde le conviene y lo que tiene es branding, ¿entendés? O sea, lo mismo pasa con todas las grandes marcas, entonces nosotros somos quienes proveemos, proveemos, está bien dicho, ¿no? Sí, creo que sí, ¿proveyemos? No, proveemos. Quienes brindamos ese intangible que de intangible no tiene nada, es un súper tangible el branding, ¿ok? Pero bueno, soy muy apasionado y me voy a ir por las ramas, pero si querés después me escribís, me mandás un WhatsApp o me mandás por Instagram y nada, y ahí te contesto. Genial, genial, gracias por la oportunidad, Gonzalo, te agradezco un montonazo. Dale, buenísimo. Gracias, Carlos. Bueno, y seguimos con el próximo proyecto Estudio Cudasal, que ahí los veo a Carlos y Azul, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bueno, muy bien, lo primero que quiero decir es, nada, ya fue por su laburo, me parece espectacular. Muy bien, gracias. De hecho, cuando me metí ahí en el Instagram, un par de gente que trabajó conmigo los sigue, que son diseñadores súper copados y tienen 20.000 seguidores, nada, ya son, nada, son un buen nombre en sí mismo, me parece que cuando pienso y analizo sobre las inquietudes de ustedes y cómo hacer que, claro, porque vos, ustedes venden algo que tiene de una venta, tenés productos que se venden a un determinado precio y obviamente es muy diferente si vas a construir una ilustración particular y específica para alguien, eso tiene otro valor. Entonces, como pregunta, no te tengo una respuesta clara para mí, ¿qué pasa si todo lo que son tus productos dentro de lo que es su tienda, ustedes tienen un nombre que las amparan o las segmentan en un espacio que se entienda que todo lo que es la creación de una marca tiene un valor muy distinto? Porque, de nuevo, la hacen tan bueno que parece tan fácil que se te hace difícil valorarlo, ¿cómo es esto? O sea, qué lindo que ve, pero ¿por qué se cuesta 10 y vos me querés cobrar 1.000? Exacto. Nada, entonces ahí yo lo que trataría de hacer es ver cómo, qué estrategia pueden hacer ustedes para fortalecer ese know-how que tienen de crear cosas tan lindas como las que crean, ¿entendés? Porque, o sea, la más fácil va a ser, bueno, me llevo la muestra gratis, ¿entendés? Que están buenísimas, entonces me llevo los estilos, me llevo esto, me llevo aquello, eso yo creo, me imagino que les funciona muy bien, entonces lo que habría que hacer es ver cómo construir un espacio donde el cliente entienda que puede tener toda esta variedad de propuestas que ustedes ofrecen, pero si quieren algo hecho tailor-made, hecho sastre a medida, eso tiene un costo porque conlleva otro tiempo, o sea, porque va a ser exclusivo de ellos, lo que podés vender ahí es exclusividad, donde vas a decir es, mira, esto lo puede tener cualquiera, vos te llevas 10, fulano te lleva 20, que yo, pero si querés una que vas a tener vos la propiedad intelectual, que nosotros te la vamos a ceder, siempre con derecho de uso académico y de promoción para nosotros, que es lo que nosotros decimos en nuestras propuestas, eso tiene un costo distinto, ¿por qué? porque vamos a hacer un método, nos vamos a juntar con vos, vamos a entender el perfil que querés buscar, el tipo de producto que querés vender, o el servicio que vas a ofrecer, y vamos a construir lo mismo que hacemos nosotros con nuestros personajes, pero como nosotros después lucramos interminablemente con ellos, tienen un costo más accesible, pero yo trataría a ver si dentro de Kudasai, que me parece que está buenísimo, no tengo mucho para comentar más que felicitarlos, lo que trataría de hacer es ver si vos podés generar un segmento donde diga, no sé, ilustración, branding exclusivo, branding a medida, o cómo vas por el lado de que eso que va, y nada, intelectual, propiedad intelectual para el que te lo compra, ¿no? Claro, tiene que ser algo como súper masticado, ¿no? Porque nosotros, perdón, igual no quería cortar tu exposición, pero nosotros un poco cuando nos contactan estos clientes potenciales, ¿no? De que quieren algo exclusivamente para ellos, nosotros les hacemos toda esta explicación internamente, y nos pasa esto que te contábamos un poco en el video, de que obviamente se sorprenden porque como vos decís, vienen de ver una cosa, sobre todo en cuanto a precios, y se encuentran con otra, entonces quizás titulando lo de otra manera, como vos decís, se me ocurre cualquier cosa, pero como si fuera la fábrica Kudasai, ahí es donde se hacen los proyectos, entonces ya le decimos, bueno, tu proyecto, tu pedido, entra dentro de lo que nosotros tenemos del formato fábrica Kudasai, y ahí está como todo explicado. Y después otra cosa que también, y creo que hace a lo que hablábamos antes con los chicos de los procesos, es también dense la oportunidad de hacer proyectos donde sean en costos más accesibles, pero que para ustedes sean como trampolines para el siguiente proyecto. Entonces, en determinado, porque yo vas a tener, de hecho, si empecé a hacer proyectos que sean muy a medida, va a ser un momento que no vas a tener tiempo para tus marcas de consumo masivo, llamémoslas, entonces ahí vas a empezar a seleccionar. Pero yo lo que haría es, a ver si, lo que siempre, cuando a mí me preguntan ¿cuánto vale un laburo de diseño? Le digo, bueno, mirá, yo por ahí creo que vale mil, pero ojo, si yo por 500 lo haría, ¿entendés? O lo hiciera, lo que diría es, para si yo por 500 estoy dispuesto a hacerlo, por ahí no voy a cotizar mil, por ahí cotizo 750. Porque después lo que tenemos es, esto es oferta de demanda, o sea, Grupo Berro, oferta de demanda y casos de éxito, diría yo, ¿no? Entonces, como yo tengo casos de éxito que lo prueban, mi oferta mejora y como mi oferta mejora, mi demanda mejora y como mi demanda mejora, yo pido más. Algunos, la mayoría me dicen que no, cotizo 20 laburos, 18 me quedo afuera, pero esos dos, realmente, son los que le damos el servicio y después lo transformamos en casos y se empieza a hacer el tema. Pero yo lo que trataría de decir es, a esos que se te hace acerquen, andá subiendo el precio para lograr una diferencia entre lo que es un producto masivo de Kudasai y un producto hecho a medida. Y ustedes métanle, expliquen el proceso que conlleva diseñar lo que se te canta o diseñar lo que te piden. También me parece que eso es algo, un diferencial. Si vos querés proyectos de 10, tenés todos estos. Ahora, si querés un proyecto a medida, eso cuesta esto, porque lo vamos a hacer específicamente para vos. Y Gonzalo, como vos en ese caso, nosotros una estrategia que habíamos pensado es la de empezar a publicar estos trabajos que hacemos para otras personas, justamente como para contagiar, de que vean que otra gente sí pagó ese precio para hacer esto. entonces, bueno, si querés que ese es como el camino como a seguir o no, bueno. Si ustedes, nosotros hacemos, en realidad a nosotros nos quema la agenda, ¿no? Entonces, yo siempre pido en el estudio, digo que nuestra web, que de hecho ahora está muy, está bastante fuerte, tiene buen músculo, pero me costó muchísimo llegar a esto porque siempre la diaria nos quema, ¿no? Entonces, pues yo le digo, en la medida que yo no cuente bien nuestros cuentos, ¿cómo va a venir a contratar el siguiente? Y hemos empezado a hacer incluso videos, en algunos casos tenemos videos en Bavaria, en Milcaut, en Grido, son súper caseros, lo llevo a hacer y a ver con mi iPhone, me lo pongo con una base y grabo y después uno de mis socios que hace edición de video lo edita, tampoco es que le dedico como si fuese un caso de ESPN, un testimonial de ESPN, ¿no? Que en el fondo debería ser así, pero no tengo tiempo. Pero sí, lo que va sucediendo es que nos ha pasado que Grido nos pida que nosotros contemos cómo fue el cambio de packaging de Grido porque ellos vieron lo que hicimos para Milcaut, o sea que sí sirvió lo de Milcaut. Entonces, y no hay nada más fácil hoy de acceso que ver un video, nos pasamos el día, perdemos horas de nuestro día viendo huevadas en Instagram, o en TikTok, o lo que fuese, con lo cual, sí, yo buscaría cómo contar los cuentos cortitos de impacto, que vean el antes y el después, que vean cómo una idea se transforma en una realidad, o sea, eso sí, nosotros estamos haciendo en todos nuestros casos porque de nuevo lo que le decía a Carlos, es cómo contamos el cuento. En definitiva, cuando el tipo entiende, si es tu cliente, lo que tenés que hacer es ver, o sea, vos vas, es como la pesca de mosca, ¿no? ¿Cuál es la carnada perfecta para engancharlo? Y si no decís nada, nadie se entera. Entonces tenés que ir probando a ver cuál es la... Y una vez que táctico, nada, eso es un modelo para agarrar y replicar. Decís, bueno, entonces ahora, tenemos cinco casos interesantes, desarrollenlos a los cinco casos. Si tienen que grabarse, graben sí. Si tenés buena onda con el cliente, que el cliente haga un verbatim de lo que representó para él el laburo que ustedes le hicieron. normalmente lo mejor es hacer en el momento que están ahí con el que está el pibe súper entusiasmado, después no tiene tiempo a nadie, ¿no? Pero podés robar dos minutos o mismo un comentario, entonces vos cerrás tu video con un, entre comillas, un comentario de tu cliente, entendés que es el quien habla de vos. Es una lógica medio, los comentarios de LinkedIn, ¿no? Viste que te recomiendan y está bien. Sí, a veces en el diseño, en la parte comercial, a veces uno le resta importancia a ese perfil más profesional que busca calidad en el servicio y que le da más bola a esto de hemos trabajado con marcas como aquellas. Eso en algún momento lo hicimos con el estudio y lo dejamos de hacer porque, no sé, de alguna manera el estudio siempre ha sido nuestro proyecto más independiente y más de hacer lo que nos gusta. Entonces en el momento que nos empezamos a promocionar más profesionalmente y a ponernos un poco como la corbata, entonces nos sentimos un poco ajenos en ese quizás aspecto mucho más comercial. Lo que pasa es que, de nuevo, yo no me ataría la corbata, yo no me pongo una corbata ni para un casamiento, pero la realidad es que nosotros, a no ser que hagamos arte y que nos compren en el arte que puedes hacer con las ilustraciones, ustedes empiecen a hacer NFT que algo va a pasar, los contratan, hay un ámbito comercial, y yo soy súper comercial porque nosotros, yo vendo, yo diseño contra el pedido, entonces el cliente me pide una solución, yo se la voy a encontrar y voy a hacer que el tipo venda más y yo eso lo tengo que contar. Entonces, y si vos tenés, ahí decían de los clientes, no sé con los clientes que han trabajado, que una cosa que yo uso en las presentaciones a un cliente, yo le digo, a lo largo de este último año trabajamos con estas marcas, obviamente que nuestras marcas, los clientes que nosotros hoy tenemos son de muy buena talla, pero cuando no eran, yo ponía lo mejor que tenía en ese momento, cuando de repente apareció uno mejor, se subió al cartel y siempre digo, no muestro un listado, nosotros hemos trabajado, hicimos como 800 lanzamientos de marcas en la historia nuestra, pero no pretendo mostrarte un abecedario de clientes, pero te muestro los que están trabajando con nosotros el último año, que también lo que hace es, al otro dice, bueno, yo no soy un experimento, yo soy uno más, a ver, ya se la jugaron otros, entonces yo voy a creer en ellos, igual, yo les soy honesto, creo que el laburo de ustedes es espectacular, y por ahí lo que falta es un twist, cómo haces para que te valoren más a la hora de, o que se respete más para poder valorizar mejor ese trabajo que ustedes pueden hacer a medida. Realmente lo que estamos buscando, y quizás la analogía de la corbata tiene que ver con un trabajo mucho más fuerte y comercial, lo que sería, digamos, una agencia creativa, pero en este caso enfocado en lo que nosotros hacemos que es diseño de personajes, entonces nosotros en lo que queremos lograr acercar al público objetivo y al cliente que queremos es una cultura de un estudio de mascotas que es algo muy, no sé, no hemos visto mucho hacia occidente, más hacia oriente quizás, es más común, pero más hacia occidente con el tema de cómo se manejan las marcas y cómo han ido cambiando las tendencias en el diseño, donde cada vez más, quizás por cultura de diseño, nos hemos ido más hacia el minimalismo, la mascota ha pasado a un plano, a un segundo plano y se le ha dado mayor importancia al branding y entonces la mascota en este caso nosotros queremos revivirla y reivindicarla realmente como parte esencial de la comunicación de una marca, entonces tiene que ir por ese lado también, cómo educar a ese público al cual queremos que nos pida que le hagamos una mascota. Sí, para mí el mejor ejemplo es tener casos que te lo avalen, entonces yo no recomiendo nunca trabajar a riesgo ni trabajar gratis mínimamente por un canje, porque creo que el respeto al trabajo o la dedicación que le des mínimamente se tiene que retribuir de alguna forma, pero sí buscaría quién es en el que ustedes van a apostar para ir construyendo un relato sostenido que explique con imágenes lo que ustedes hacen. Pero yo estoy seguro que ustedes pueden, así como lo te decían en un video contándome a mí, pueden hacer un video donde vos tengas imágenes que combinen y que muestren el proceso y que muestren ese método que te lleva de una idea a un personaje que ese personaje después se puede hacer objeto, que se puede hacer merchandising, que se puede estampar, que se puede hacer indumentar y demás, pero yo trataría de armar un par de casos que es la manera más fácil, entonces tenés que explicar menos y la gente lo va a entender mejor. Buenísimo. Genial. Buenísimo. Muchas gracias Gonzalo. Gracias. Un placer. Muchas gracias chicos. Ah, seguí, seguí Pache. Muchas gracias Au. Gracias chicos. Y Gonzalo, si te parece seguimos con Fibax. Dale, buenísimo. A ver, están hola, ¿cómo están chicas? Estoy bien. Repasando, o sea, de todo lo que leí me quedé con dos cosas como concretas, ¿no? Están creciendo y tienen un equipo y cómo es ese trabajo en equipo, que es algo en lo que yo me siento un creyente y un especialista porque, o sea, yo no sé hacer nada y sin mi equipo no logro hacer nada, con lo cual porque de hecho, yo cuando era chico dibujaba, hace 10 años me corté la mano, tengo un corte acá de 27 pulgadas, no tengo sensibilidad en estos tres dedos y ya no puedo ni escribir, con lo cual, lo bueno que ahí me di cuenta que uno usa la cabeza y no usa la mano solamente, ¿no? Y después que tengo muchas manos mucho más talentosas que yo para resolver las ideas, pero, yo creo que lo que hay que hacer y creo que Grupo Berro lo tiene y es generar un ámbito donde la gente se sienta contenida, un ámbito donde en lo posible no haya efecto lunes, que la gente vaya a laburar, ya sea que sea virtual o presencial, pero tengan ganas de ir. Nosotros acá realmente en Grupo Berro la pasamos bien, o sea, obviamente tenés días de fricción, obviamente tenés días de mal humor, todos los podemos tener, pero nosotros estamos con la guardia baja y yo hoy logro que, yo por ahí soy el socio mayoritario de Grupo Berro y logro que, yo me siento igual que mi equipo, de hecho, es muy gracioso porque cuando entra, no sé, entra un Uber a buscar, todos creen que yo soy un cadete y uno de mis empleados que no tiene pelo, que yo, creen que es el dueño, que es, o sea, y yo me río porque yo siempre, toda mi vida tuve look cadete, me pasó una cosa divertida en una charla que fui a dar de emprendedor a la UP, la última que hice presencial, llegué a la recepción y dije, vengo a la charla y me dijo, de mantenimiento, me dijo la recepcionista, entonces le dije, no, vengo a la charla, entonces me dice, pero qué, te anotaste por la facultad, y digo, no, soy el que voy a hablar, y la chica se quería morir, pero nada, entonces, en esa simpleza me parece que es la manera de armar un equipo de trabajo, o sea, que todos se sientan cómodos, nadie más importante, o sea, y en ese ámbito encontrar dónde brilla más cada uno, porque el trabajo en equipo, y a mí me lo enseñó el rugby, yo jugué 11 años al rugby, y soy medio, medio un metro 65, soy un enano, y nada, y pesaba 60 kilos, y jugando, o sea, si yo no jugaba con 14 más que nos protegíamos, o sea, era imposible, entonces, desde ahí que yo tengo el concepto de equipo muy arraigado en todo, y la suma de las partes multiplican normalmente, entonces, si ustedes están trabajando, y no sé, cada uno de ustedes son unas buenas presentando, o es buena bajando las ideas, o es buena con tal cosa, y ven que alguien de su equipo es bueno en tal otro, háganselo saber, abrenle oportunidades, nosotros acá empezaron trabajando un diseñador que le gustaba dibujar, y nosotros lo fuimos invitando a pagándole programas de ilustración, y mejoró nuestra propuesta, o sea que es una retroalimentación eso, y así fuimos generando esos espacios donde cada uno sienta que no tiene un techo, porque cuando no tiene un techo se van, si no querés que se vayan, lo que vos tenés que lograr es que ser la mejor expresión que puedas dentro de la oferta que vos le vayas a brindar, y si se van está todo bien, de hecho yo tengo mucha gente a lo largo de estos treinta y pico de años, han pasado literalmente cientos de personas, muchos, te diría que con el 98% tenemos la mejor de la onda, han creado estudios en base al aprendizaje que tuvieron acá, y está buenísimo, entonces también está bueno eso, cuando alguien me dice tía me voy, yo soy el, me pasa con mi contador, mi contador era empleado mío, hacía la parte contable, como empleo un día mi jogón, me voy a poner mi propio estudio, y dije bueno, yo soy tu primer cliente, y soy de su cliente hace 15 años, entonces eso, también el no, viste, el no ser amarrete con el crecimiento de los demás, porque si vos le pones una mano en algún momento, vos lo parás en algún momento para elegir crecer por otro lado, o no te va por ahí brindar la mejor opción, ¿no? Entonces, eso en cuanto al equipo, después generar espacio, nosotros en pre-pandemia teníamos un modelo que era re divertido, que ahora no está más, obviamente, porque estamos dos días presenciales y tres días virtuales, y se llamaba Viernes Gourmet, entonces nosotros todos los viernes uno del equipo tenía que cocinar, obviamente que el estudio pagaba todo, y uno del equipo cocinaba, y se generó una cosa que en su momento nada, nos llegaban a poner miles de likes en las fotos, subíamos la foto del menú que había cocinado, y yo cuando alguien venía al estudio a hacer una pasantía o empezar a trabajar, le decía, ¿sabés diseñar? Sí, hice tal cosa, ¿sabés cocinar? Sí, me decían o no, le digo, bueno, vas a aprender, entonces nada, y de hecho, en mi estudio, la mitad de la parte de abajo es una gran cocina, porque yo tengo un vínculo muy fuerte de la parte de la cocina junto con eso, y eso nosotros lo generamos y se construye un hábito, entonces busquen cultura, cómo van construyendo cultura interna que haga que el estudio tenga esos espacios copados, algunos hacen un desayuno, otros hacen un almuerzo, otros hacen remeras, no sé, el festejo de fin de año, el ir anotando cosas buenas de cada uno y que al fin de año poder decírselas, o sea, me parece que hay una cosa de, somos todos personas con personas, como yo le digo finalmente a mis clientes, yo voy y laburo, no sé, con Johnson, laburo con Molinos, finalmente laburo con Chris y laburo con Vero, entonces, también es eso, no nos creamos la película de que, ah, que grupo BR, somos cuatro gatos locos, o sea, yo Gonzalo no soy más importante que ninguno de los que está acá, ¿entendés? Y hoy estoy arriba de la ola de la mañana me revuelca, entonces, también esa cosa de, vamos al llano, o sea, me ha pasado, viste, que te reunís con un cliente muy importante que yo y me temblaba la voz y somos todos iguales, nadie, todos nos morimos y no nos llevamos nada, todos empezamos sin saber, un día me dijo un empleado mío, ¿sabés hacer tal cosa? Me dice, no, pero nadie nace sabiendo, entonces, y él quería aprender y aprendió y lo hizo bárbaro, nada, yo le enseñé a usar los programas a Esteban Serrano que hoy es socio y director creativo hace muchos años del Grupo Berro, yo hoy no uso programas, chicos, yo aprieto cuatro botones de mi super MacBook Pro y no uso Illustrator, no uso Photoshop, uso servilletas y papeles, o en definitiva cuento ideas y después hay gente que yo le enseñé y después evolucionó y hoy yo no lo sé usar y yo me obligé a que sea así, porque entonces ¿qué me permite? Cuando vos abrís el juego y delegás, el otro toma más importancia en su rol y a vos te permite hacer otras cosas, entonces es una manera de soltar algunas cosas con la experiencia de ustedes van a haber ensayos y errores, ustedes pueden acortar caminos, o hay veces que alguien de mi equipo más joven está empezando y yo ya sé que está en una calle sin salida, pero no lo corto ahí, ¿por qué voy a coartar ahí? Y muchas veces de alguna idea disparatada termina siendo una idea disparadora, porque con mi experiencia más la locura que yo como ya sé que por ahí no se va, no voy, el otro fue y apareció algo distinto, ¿no? Entonces, y después el segundo tema que me anoté es el trabajo afuera, este, nada, quieren la alquimia, eso lo queremos todos, pero lo que diría es todos los días, a mí un día cuando yo empecé, tenía 21 años y me asocié rápidamente con un grosso que era un australiano, yo no sabía hacer absolutamente nada más que tenía ganas, yo tenía ganas, a mí me decís que no, insisto, me decís 20 veces que no, insisto, y nada, y pregunto, y qué sé yo, entonces yo, él me dijo, mira Gonzalo, yo lo que trato de hacer es, trato de contactar un nuevo cliente por día, o sea, son 365 clientes por año, que si me da bola, el 1% son 4 clientes nuevos en el estudio, si me da bola el 10%, cagamos, perdón por la expresión, porque no vamos a poder atender esa cantidad de clientes, pero bueno, entonces, en eso, yo lo que, ahora, cómo vas consiguiendo lo de afuera, escriban, pregunten, miren, lo mismo para los clientes de acá adentro, obviamente, es más interesante cobrar en dólares y en euros que cobrar en pesos, pero van y vienen las situaciones, entonces tampoco es que podés decir, bueno, ahora somos de afuera y mañana mejora la situación y venís acá y el de adentro te decís, el que me bancó, el que estaba al pie del cañón, entonces hay que repartir los huevos en diferentes canastas, pero hoy tenemos acceso a través, como dije antes, Instagram, Vijan sobre todo, LinkedIn, o sea, subir casos y demás que les va a dar a ustedes una visibilidad, o sea, podés hacer alguna pauta, yo todavía no hicimos pauta en redes, pero nosotros ahora vamos a probar en un par de países una pauta determinada para ver si, como nuestro cuento es súper sólido y tenemos casos de marcas muy fuertes, no sé, hicimos la identidad de River, wow, es uno de los clubes más grandes, bueno, ¿cómo hacemos para realmente sacarle provecho a eso? O sea, a raíz de eso nos contrató la Unión Argentina de Rugby, entonces ahora yo quiero hacer un equipo de básquet, y por ahí que sea un equipo de básquet, ojalá fuera de la NBA, ¿por qué no? Pero bueno, entonces, y empezamos, yo empiezo a armar un discurso y empiezo a mandar, de nuevo, tiro 100 tiros cuando mandás a buscar puerta fría, 99 son no, o sea, que tampoco se bajoneen, te dicen todos que no, o sea, el que ya tiene diseñador, porque, o sea, pero justo por ahí, ese uno se peleó con el diseñador ese día, o el diseñador lo falló, no le cumplió, y dice, a ver, ¿y por qué no? Y después hay que ser incansables, porque lo que decían antes los chicos, Carlos y Azul, sobre la parte comercial, chicos, nosotros si queremos laburo, tenemos que ir a buscarlo, el que no llora no mama, o sea, y si estamos callados nadie nos ve, es como vender un producto, yo a mis clientes les digo, van a invertir en branding, si tenés un buen producto, si tenés buena distribución, de buenos canales de venta, porque si no, ¿para qué vas a gastar guita en diseño si no lo va a ver nadie? Y lo mismo va para con nosotros, hoy tenés plataformas que son gratuitas, úsenlas, suban sus laburos, te ponen tres likes, bueno, mañana te van a poner cinco, un día vas a pegar algo que impacte, o alguien va a haber puesto like, y se puso, y viste, esto se ramifica, y hoy no tiene control, entonces, y sean incansables, yo, o sea, me pongo muy apasionado porque la verdad es que, viste, me dicen, bueno, vos, Gonzá, qué sé yo, yo empecé sin nada, yo mi primer sueldo puse plata en mi casa para pagar las cuentas de mis viejos, entonces cuando a mí dicen, bueno, qué suerte, suerte, perdón por la expresión y porque esté grabado, suerte las pelotas, yo me lo gané, y no paro, y es el día que con 53 años sigo saliendo a la calle como si tuviese los 22 años de anto, o sea, porque en el momento que vos te apagás, la gente se olvida de que estás, ¿entendés? Hay tanta oferta que hay que estar constantemente, y si no tenés casos hechos, desarrolla uno, me pasó una vez que, y me voy por las ramas y me pongo muy difusivo, me pasó una vez que alguien me decía, bueno, claro, pero vos ya tenés tales y cuales marcas, entonces yo agarré y mis hijos, uno de mis hijos jugaba al rugby y vendía un dulce de leche, el dulce de leche era el más rico que probé en mi vida, y es un caso conocido de Grupo Berro, y la etiqueta era un bajón, soy porque la diseñó, la etiqueta era una lástima, el dulce de leche era espectacular, y le mandé una etiqueta nueva al tipo, a Marcelo Bugallo para la marca San Bernardo, y el tipo me vino a visitar el estudio, y yo le dije, mira, o sea, te lo canjeo por dos kilos de dulce de leche, por meses que está tan bueno que me da lástima que no tengo una mejor etiqueta, y después busquen el dulce de leche San Bernardo, o sea, se le hizo famoso en la región, el tipo vende todo lo que tiene, y me pagó, me dijo, Gonzalo, a ver, si me das pedal yo te pago, y me pagó, me pagó y me trajo un montón de dulce de leche, y después fui a la fábrica, y vi los procesos, y nada, entonces, de cara a conseguir clientes afuera, hay un poquito de suerte, pero la suerte está, como decía, como decía, yo juego al golf, y decía Roberto de Vincenzo, cuanto más practico, más suerte tengo, ¿no? Entonces, cuanto más salgan a venderse, más posibilidades van a tener de que los compren, y opera, acá en Argentina y afuera, y afuera nos miran, porque el argentino, nosotros resolvemos problemas con un alambre, ¿por qué? porque vivimos en crisis, y esa es la parte buena de la Argentina, nosotros resolvemos cosas que en mundos burocráticos, y by the book, ¿viste? del libro, no se salen del libro, nosotros no tenemos que salir del libro porque no tenemos libro, entonces resolvemos cosas y eso nos lo valoran, y después otra cosa, vos cotizás afuera, o sea, lo mejor que vas a cobrar acá, afuera sos ridículamente barato, entonces también está esa ecuación, ¿no? Pero bueno, me puse fusivo. No, igual como decía Ángela en los comentarios, que mejor que te vayas por las ramas, porque es súper interesante, así que acá, chochas. Sí, sí, una duda que quizás teníamos, era como, vos mencionás mucho esto de armar discursos, salir a buscar, y para eso tenés que tener tiempo, como quizás, mi pregunta era como, ¿qué porcentaje de tu tiempo destinabas a los clientes, y qué porcentaje hacer crecer el proyecto? Bueno, la realidad es que muchas veces nos olvidamos, estamos tan metidos en la vorágine, que yo parte de eso me desprendí, y yo soy el que se preocupa por Grupo Berro, yo soy el que se preocupa por armar los casos, porque sin casos no tengo que vender, no tengo novedad, entonces terminé un caso, y para mí el caso se termina cuando lo tengo fotografiado, escrito, documentado, y subido a la web, porque es el que me va a vender el próximo, y les juro, uno me trae el otro, nosotros hicimos un trabajo para Johnson, cayó Milcaut, hicimos Milcaut, y justo nos lo llamó Cabrales, y Milcaut nos trajo Grido, y Grido nos trajo no sé qué, y hicimos cocinero y nos trajo Leovita, nada, y si yo no lo muestro, no saben quién hizo Leovita, y ojo que nosotros somos perfil muy bajo, porque un montón de gente en el mundillo del marketing, no conocía Grupo Berro, yo siento que no lo conoce todo el mundo, no, no lo conocen todo el mundo, pero nosotros tratamos de armar los casos, chicas, y duerman dos horas menos, ¿cuántos años tienen? 24 y 22, duerman un ratito menos, dediquen dos horas más por día a armar sus casos, si tienen que laburar diez horas por día, bueno, diez horas por día laburan como cuando iban al colegio o a la facultad, van a un recreo y vuelven, y dos horas le dedican a armar sus casos, porque en mi experiencia, mis casos, o sea, esos cuentos que decía Diego Lerner, que cuenta Disney, yo trato de contar nuestros casos como si fuesen Disney, y no sé, busquen alguno de nuestros libros y lo narramos, y así lo presento, entonces, y te muestro, hicimos esto y sacamos lo otro, y te muestro lo antes y el después, y me he vuelto un minuto y busco un caso acá, que ponele, no sé, nosotros agarramos y yo agarro y digo, bueno, muestro y digo, esto era Milcaut cuando nos llamó y tenía esta problemática y no fuimos y fuimos hasta Frank, viajamos y aquello, y hoy Milcaut es así, entonces cuando vos es el antes y el después te lo dice, ya está, te dice el mismo producto, entonces, y por ahí no es tan impactante como Milcaut, pero un caso trae el otro y son historias que se van construyendo, entonces, a mí si me decís, no te voy a decir que 50 y 50 porque hay que pagar las cuentas, pero sí haría eso, aprovecharía la juventud y la energía, iría un poquito menos a las fiestas y le dedicaría más tiempo a armar los casos. Sí, nos pasó, creo, un poco que estamos en ese proceso de ampliar el equipo y delegar, yo por lo menos a mí me cuesta un poco más delegar, pero bueno, tratar de encontrar el tiempo justo entre estar dedicándole tiempo al proyecto del cliente y después sentarse, revisar estrategias, mostrar los trabajos y todo, como que se nos va un poco la tensión. Si tenemos bien uno y el otro, se cuida. Y ahora ves nuestras redes están en pausa hace bastante. Y nos pasa, y nos pasa y nosotros ya estamos justo también en pausa, tenemos 4 o 5 casos por subir, no tengo tiempo de documentarlos bien, o sea, lo vivimos nosotros, pero lo que sí es, hagan el esfuerzo porque tenemos una vidriera que antes no existía, entonces mostremos las cosas para que lo vean y yendo un poquito al tema de deleguen pero no desprendan porque a mí me pasó en un momento que yo estaba en ese momento éramos un montón de gente hace muchos años y teníamos llevamos a trabajar con 48 clientes por año, yo ya ni sabía qué presentaba, yo hacía 30 viajes al exterior, o sea, vivía, llegaba, había, en ese momento eran powerpoints, no lo había visto, yo empezaba y de repente un día volviendo en un vuelo, no me acuerdo si era de Chile, digo, está mal, ya no sé ni qué estoy presentando, y ahí fue un momento que dije, bueno, nada, qué cliente sirve, qué cliente no, porque suele pasar la ecuación del 80-20, el 80% de los clientes, el 20% de los clientes te genera el 80% de los ingresos, o sea, que tenés 80% de los clientes que decís para qué los tengo, entonces un día nos sentamos, pero te da miedo de no tener cliente, entonces un día dijimos, bueno, estos son los, el 20% de los clientes que nos vamos a quedar, y estos le vamos a decir que no, y cómo decís que no, le cotizás más caro el próximo trabajo, si te dice que sí, bueno, por ahí, nada, es interesante, clientes muy mala onda, que hemos lidiado con gente, con gente que no respeta, o a la gente, o no respeta, renuncié a las cuentas, y me enfoqué en esos clientes que nos pagaban mejor, y que nos dejaban mostrar mejor nuestro trabajo, y fue lo mejor que hice en mi vida, lo hice en el 2006, y desde entonces, en estos últimos 16 años, fueron los 16 años más provechosos de la mitad de la historia del Grupo Borre, tiene 33, entonces, también es eso, pero sepan qué están presentando, que no sea un momento que la vorágine lo llevó, hay que también decir en un momento interno que no se puede decir basta, nosotros en esta instancia del Grupo Borre no está tomando más trabajos, el otro día un cliente me llamó y le dije, mira, vas a lista de espera, como si hubiese un vuelo, porque hasta que no terminemos tal y tal proyecto, nosotros acá somos 12 personas, tenemos puras 10 horas de laburo, o sea, son 120 horas que yo administro por día, y no puedo hacer agua, los clientes quieren un servicio de la calidad que damos, ideas de la calidad de las que damos, en los tiempos que prometemos, entonces también es esa balanza de cómo hacer para no volverse loco, pero son jóvenes, yo muchos años dormía 4 horas y no tenía vacaciones, mi vacación era año nuevo, el día año nuevo recién casados, pagaba una cuota de un auto, pagaba el alquiler, y laburaba, 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 y sí tenía un plan, después el otro tema es, hagan un plan, nos rompemos el traste hasta acá, o sea, para tratar de esto, de acá para acá vamos a tratar de hacer esto, vamos a delegar esta parte, planifíquenlo, los planes se pueden ajustar, pero uno no puede ir por la vida sin un plan, ¿no? Sí, totalmente, y después otra cuestión que nos surgió ahora, no cuando grabamos el video, pero más en este tiempo, también con el trabajo en equipo, que a veces nos resulta difícil como somos todas chicas jóvenes y hay buena onda, después cuando de repente hace falta poner un límite o una corrección, como que nos encontramos con que había que modificar algo, y por ahí la otra persona no se tomaba bien el comentario, y era como, bueno, hay que corregirlo, o sea, no, eso es la pregunta, y no sé, como encontrar ese punto medio entre el trabajo en equipo, que buena onda, pero que también se pueda marcar ese límite y hacer la corrección. Yo creo que eso yo lo llevaría al diálogo, o sea, con buen diálogo se resuelve absolutamente cualquier problema, y lo primero que ustedes pueden hacer es decir, mirá, charlarlo por ahí en un momento, no en un momento de fricción, porque en un momento de fricción es difícil de escuchar, pero el otro día comentaba que hice un curso de escucha activa, y escucha activa es escuchar para entender y no para contestar, vos me estás hablando y yo estoy viendo qué te voy a responder, pero si vos me estás hablando y yo no te voy a responder nada, simplemente te estoy escuchando, entonces hagan ese espacio y decir, nosotros no queremos perder esta buena onda, pero hay momentos en que tenemos que tomar decisión, y por más que seamos jóvenes la decisión recae sobre nosotras dos, entonces, de repente, cuando decimos clic, concentrémonos en esto, porque hay que sacar papas del fuego, o sea, yo tenía 21 años y tenía empleados que tenían 35, y siempre traté de ser el Gonzalo, yo hablo con ustedes como hablo con mis hijos, como hablo con mis amigos o con un cliente, no es que yo me imposto y yo, bueno, ahora soy Gonzalo el diseñador, después soy papá, ¿qué hacés? es que yo no, yo siempre trato de ser el mismo y en ese espacio sí lo que marco es, chicos, enfoquémonos, o pasa que de repente la gente se confunde y se toma tribu, entonces decir, ok, una vez que pasa, decís, mirá, el otro día como pasó esto, por ahí es mejor que lo laburemos para que no suceda y que no perdamos la buena onda, pero que en el momento que hay que hacer un, yo te tenga que poder decir que no, no te lo tomes a mal, después por ahí yo escuché al cliente, el cliente me pidió una cosa muy concreta, o mismo, finalmente, el cartel lleva mi nombre, ¿no? O sea, diálogo de buen tacto, yo creo que Argentina sería mucho mejor país con solo eso, ¿no? Buenísimo. Yo no sé si tengo que ver. Creo que estamos. La verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy utilito. Bueno. Gracias, chicas. Y bueno, Gonzá, nos queda solo un proyecto, tenemos a Aldana Gaitán con Dona Marga, Estudio Creativo. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Hola, acá estoy. ¿Qué haces, Aldana, cómo va? Bueno, a ver, una de las cosas que primero noté es, y me puse con cinco, sin una exclamación, cinco meses. Son 30 segundos en la historia de un estudio. Lo que te diría es, un cartel de paciencia enorme, un cartel que diga, la vida es una maratón y no una carrera de 100 metros, porque, o sea, es muy poco tiempo para ni siquiera hacer un análisis. Para mí, las unidades de negocios que yo abrí en diferentes ámbitos, siempre le di un tiempo de coacción de 18 meses. Porque en el primer año, más o menos, más viendo, y a los 18 meses ya realmente sabes qué funciona, qué no funciona, entonces yo trataría de que planifiques con un poquito más de tiempo. Eso en cuanto a, cuando digo, la ansiedad de por qué las cosas pasen y demás, nada, hay que hacer OM y paciencia y está todo por venir. Y sí, lo que te diría es el tema de, si vos le ayudás a startups o a nuevos emprendimientos que tienen, o microemprendimientos con presupuestos muy chicos, o sea, obviamente, si vos te vas a especializar en eso, te vas a nichear en eso y va a ser un problema. Porque, o sea, nunca, no te van a poder pagar determinada, que haya un presupuesto a alguien que está empezando. Entonces, está bueno tener los startups, pero de nuevo para empezar a conseguir tus historias, para pensar a desarrollar tus cuentos, ¿entendés? Y lo que vos podés hacer, yo te cuento un ejemplo nuestro de hace un par de años, vino un cliente, que no es un cliente chico, pero no es un cliente en los presupuestos que nosotros nos manejamos, y me dijo, Gonzalo, yo no puedo pagar un presupuesto de Grupo Berro, pero te puedo participar en las ganancias. Entonces, lo que yo llegué fue un deal de proyectar a un determinado plazo, como le financié el proyecto, de alguna manera, con la ventaja que lo definimos en ese momento, lo estiramos a determinadas, en este caso fueron tres años, cinco años y demás, y a mí me da un porcentaje mínimo de la facturación, y lo que en ese momento en cinco años se pagaba, pero con el crecimiento que tenga la marca, yo termino ganando más. Obviamente que con la fluctuación en el dólar hay que chequear si finalmente gano más, pero lo que me permite a mí es, ok, no lo hago barato, te lo financio, o sea, me asocian de alguna manera, entonces vos obtenés un success fee, si mira, esto para mí vale 30, obviamente vos podés invertir siete, ok, hagamos un success fee, si lográs determinado objetivo, reconocémelo, o sea, y lo que trataría de hacer es, no sé, hoy tenés 70%, hoy ponés que tus 100% son microemprendimientos, en algún momento va a venir uno que no sea un micro, que se va a poner un poco más grande, y en algún momento vas a dividir la cartera y vas a decir, bueno, tengo 80 de emprendimientos chicos, 20 de los grandes, vas a ver que a los 20 de los grandes le vas a prestar más atención, porque son los que más ingresos te van a dar, pero está bueno siempre no olvidarse del llano y repartir la cartera de esa manera, pero no, yo haría un plan estratégico donde a vos te permita, en la medida que vos puedas empezar a soltar alguno que otro, subir tu tarifa, entonces vos decís, bueno, mira, me estoy volviendo loca, tengo 5 de estos, no doy abasto, entonces por ahí decir a los 5 chicos, o sea, o uno por uno, yo necesito nada, te cobro 10, necesito subirlo a 2, es imposible, o 14, ponele, entonces, no sé, 3 dicen que sí, 2 dicen que no, casi que ganás lo mismo y tenés el doble o el 60, 40% restante del trabajo para uno nuevo o para profundizar más con ellos, entonces las tarifas las tenemos que ir subiendo en la medida que nosotros tenemos que podemos mostrar que realmente generamos un beneficio en nuestros clientes, entonces, cada vez va generando un beneficio y claro, tu firma vale más, ¿por qué? porque vos ya podés demostrar de que estás dando soluciones que le generan beneficios a tus clientes, pero es un proceso, 5 meses te diría, hablemos el año que viene y contame cómo avanzó, cuando sean 17 meses y posiblemente en el correr del tiempo te vas a dar cuenta que por ahí tu ansiedad de hoy que es propia y sucede, los plazos son más largos, o sea, de hecho, te hago un ejemplo, a nosotros, a mí me llamó la Unión Argentina de Rugby, yo como ex jugador de Rugby me hubiese encantado para hacer la marca de los Jaguares en el 2013, ¿no? En su momento yo coticé y me dijeron, mirá, hay 3 o 4 estudios, no recuerdo, X estudios que lo van a hacer a riesgo, yo dije, yo a riesgo no lo hago porque yo hago todo mi método, en el momento que yo te presento yo ya hice el esfuerzo más picante nuestro, le dedicamos muchas horas, no lo puedo hacer gratis, ok Gonzalo, te agradezco. El año pasado, fines de diciembre me llaman de nuevo para un proyecto súper interesante de la UAR, 10 años después, o 9 años después, me llevo 9 años ganar al cliente, entonces también son procesos largos, entonces lo que yo por ahí digo es, si tenés 5 clientes, obviamente no los sueltes, solo soltás un cliente y lo haces terminándole el trabajo impecable, o sea, cuida tu prestigio porque la única que incrementa en cuenta gotas el prestigio y lo destruye en un maltrato a un cliente es uno mismo, ¿no? Entonces, pero en el momento que tengo un cliente más grande, si ya tenés 5, a ese pedile un poco más y fíjate que te dicen, negocia, o sea, hoy no hay precios en Argentina, hoy yo casi que no cotizo acá, a mí me llaman en Argentina y le digo, mirá, ya sabés lo que cobra Grupo Berro, ¿cuánto estás dispuesto invertir? Y me dice 10, yo por ahí quería cobrar 15, le digo, bueno, ok, ¿te podés estirar a 12? Bueno, mirá 11, bueno, yo por ahí lo hacía por 8, entonces termina siendo un tema la negociación, ¿no? Cuando yo empecé, empecé en una agencia de publicidad y un director de cuentas que fue el que me dio el primer trabajo que a mí me despegó dentro de esa agencia, me dijo, Gonzalo, aprendelo de chico, nadie obtiene lo que se merece sino lo que negocia, en definitiva es eso, o sea, estamos continuamente negociando y vas negociando un poquito más para arriba, tampoco zarpado, porque ahí, ¿qué es yo? La otra vez, un cliente me decía, mira, tal trabajo, y le digo, no, no creo que valga tanto, también hay que ser honesto, ¿viste? Porque hay cosas que por ahí, o sea, si vos matás a un cliente con un presupuesto, por ahí, es el único trabajo que hiciste, porque si vos le haces una cosa interesante, yo trabajo con Johnson, hoy trabajamos con Johnson de una manera interesante, desde el 94, o sea, hace miles de años que Johnson nos vuelve a confiar y nos vuelve a cotizar, entonces, tu mejor cliente, tu mejor nuevo cliente es el cliente que te conoce y te vuelve a contratar. Así que, no sé, lo que después trataría de hacer es construir lo mismo que ya le dije a todos, o sea, que cada trabajo sea tu carta de presentación, o sea, vos tenés tus, creo que me habías dicho que estás con 5 clientes activos, ¿no? Sí, en realidad, desde que mandé el video hasta ahora, pasaron un millón de cosas, porque en realidad el estudio no es que tiene 5 meses, sino que yo hace 5 que dejé. Hace 5 meses que dejaste de trabajar. Sí, trabajo, claro, y me dedico 100% a esto, pero sí estuvo desde hace un año, pero ahí, como no subía nada a mis redes, estaba completamente pausado, tenía 2 clientes que eran mi familia, que igual era una exigencia tremenda y yo me lo tomaba a pecho, pero no deja de ser mi familia, o sea, no es que era alguien externo. Y justo cuando renuncié, se vinieron 2 clientes de la agencia donde estaba trabajando conmigo, que también fue como medio un challenge ahí de, bueno, fue raro, pero estuvo bueno, como que me dieron confianza, y ahora, desde que mandé el video hasta ahora, pide baja de la mejor manera 2 clientes, porque, o sea, realmente, yo sé que no me podían pagar, pero en un momento se puso medio violenta la cosa, como, bueno, yo no te puedo pagar, pero, viste, como la exigencia ahí, y yo quería como valorar mi trabajo, obviamente, y aparte, el tiempo. Así que nada, ahora me quedé con 3 clientes, nada más, pero que les doy todo, y les estoy cobrando lo que yo quiero cobrar ahora, y son emprendimientos, pero que por suerte, no digo que sea por mí, ni nada, pero sí crecieron mucho en estos meses, y me dio la oportunidad de por ahí aumentar un poco más, así que eso estuvo buenísimo, pero bueno, ahora es como que quedé ahí en dar el siguiente paso, que es seguir buscando, o sea, como que yo siento que ahora llegué al punto donde estoy conforme con el trabajo que ofrezco, y quiero ir un poquito como más arriba, o buscar marcas un poquito más importantes, porque sí, me di cuenta que la realidad es que por más de que yo quiero ayudar a emprendimientos, y que me parecía que estaba buenísimo el diferencial, obviamente que no es credituable. No, pero bueno, estás súper encaminada, la realidad es que un poco todo lo que te fui diciendo es lo que estás viendo desde que mandaste el video hasta ahora, con lo cual, sí, sí, a lo mejor después. Seguí por ese camino, y un poco lo que le dije a todos, nuestra manera de presentarnos es con el trabajo que hacemos, nuestros trabajos son visuales, hay que contarlos de una manera que sea seductora, que tenga fondo, que cuente, y en base a eso lo que te vas a hacer es cada vez te vas a facilitar más y vas construyendo cuál es tu propio discurso, que un poco lo que le mencionaba antes a Carlos, es ese diferencial que vos tenés que va a ser que te elijan a vos, o que estés en una terna de elección, que en definitiva es lo que buscamos, estar en la discusión, pero me parece que está muy bueno. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a terminar con los proyectos, les agradecemos un montón a todos, acá estaban dejando comentarios muy valiosos también los asistentes a la sala, acá, Renata, te hice una pregunta, no sé si tenés dos minutitos más para... Sí, claro, sí. Dale, una consulta, ¿cómo se pone el precio a la mano de obra o al valor agregado? ¿Cómo se define eso en un inicio? Bueno, sí, es un buen tema, o sea, Renata, sería, ¿cuánto creo que vale mi idea y cuánto tiempo me lleva a ser mi idea? ¿no? O sea, al principio posiblemente sea una aventura que la ecuación que te tiene que dar es que, de alguna manera, ganes más de lo que pierdas, o sea, que llegues, o sea, que tengas números azules como se dice en el ámbito de contable, ¿no? Pero yo lo que te diría es, en la medida que vos vas sumando experiencia, más o menos vas viendo el tiempo que te lleva un proyecto. Y yo a mis clientes les digo, este proyecto vale tanto, obviamente que ahí ya está el valor añadido, que creo que valen las soluciones que genera Grupo Berro, porque ya tenemos un montón de casos que lo demuestran, y después es, hay que hacerlo en tres meses. O sea, si esto se extiende un año, reconsideramos el precio, porque tampoco te lo pueden estirar a un año, o otra de las cosas es, ponle, nosotros cobramos, nosotros nos aprueban un presupuesto y cobramos 50% al inicio, o 40% de acuerdo al tamaño del proyecto, y después el saldo lo cobramos en cuotas mensuales en los meses que se combinó con el cliente. Es un proyecto de cuatro meses, nosotros cobramos el 40% y el 60% se divide en cuatro cuotas. Entonces, el objetivo es terminar, si se estira, lo conversamos con el cliente, lo que tenemos que hacer es que nunca sea por culpa nuestra. A veces que el cliente un proyecto lo frisa, o ponele, o hacemos un diseño, bueno, te pago contra ventajas originales, no, me pagás contra aprobación del diseño, porque si después vos pusiste el proyecto y el original me lo pedís dentro de diez meses, yo te lo voy a dar, pero qué culpa tengo yo. Y sobre todo en Argentina que tenemos que tratar de hacer la recolección rápido porque la plata no vale. Entonces, para mí, ahí hay un punto yo trato de mínimamente, la base sería, cerrando la pregunta, o sea, por menos de esta plata no lo hago porque ya estaría perdiendo, ese sería el tiempo de mano de obra. Y después, cuánto creo que vale el talento que le vamos a aplicar y ahí yo tengo como un piso y un techo. Y es lo que yo siempre digo, yo siempre trato un poco por abajo de mi techo porque si no me dicen todos que no. Y obviamente va a haber alternativas más económicas. Pero yo traté de decir, bueno, ¿quiere una marca? Ponle que tenés que hacer, es muy relativo cotizando, pero sí, bueno, simplemente quieren el logotipo, no quieren un manual normativo, no quieren un brand book, no quieren extensión, bueno, ¿un logotipo qué vale? Diez mangos, ok. Yo estoy dispuesto a hacerlo, yo quiero cobrar los 20 porque soy grupo berro. Ok, bueno, por ahí le paso 18 y me dice, bueno, pues yo podría llegar a 12 y ahí ya está un poco la cintura que querramos hacer porque me dice, mira, yo de 10 no me muevo y bueno, y por ahí es una marca importante y me va a dar a mí visibilidad en el portfolio, entonces también digo, bueno, gano menos, pero voy a ganar en visibilidad. Es una negociación. Excelente, muchas gracias. Ahí Renata te está agradeciendo. Ahí lo veo, ahí lo veo. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo por tu tiempo, gracias a todos los emprendedores que participaron, que ya venimos hace unos meses hablando entre que enviaron el video y algunas cosas más, así que gracias por estar a todos, gracias Gonzalo por tus palabras. Bueno, un placer y siempre acá a disposición. Un abrazo para todos.